Benditos ojos de Jesucristo Que muchas lágrimas yo le cause Con esos ojos me vio en pecado Cuando perdido yo me encontré Se fue al calvario con sus dolores Y con su boca nunca la vio Con esos ojos de amor y lágrimas Con esos ojos hoy miro yo Con esos ojos de amor y lágrimas Con esos ojos hoy miro yo Pues cuando Pedro negó al maestro Antes que el gallo podría cantar Mirando a Cristo aquellos ojos Arrepentido se fue a llorar Se fue al calvario con sus dolores Y con su boca nunca la abrió Con esos ojos de amor y lágrimas Con esos ojos hoy miro yo Con esos ojos de amor y lágrimas Con esos ojos hoy miro yo Con esos ojos de amor y lágrimas Con esos ojos hoy miro yo Con esos ojos de amor y lágrimas Con esos ojos hoy miro yo Con esos ojos hoy miro yo Con esos ojos hoy miro yo Con esos ojos hoy miro que man la abrió Grandes y maravillosas son tus obras Señor, Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificarán tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Porque tus juicios se han manifestado Vendrán y te adorarán Que no te temerá, oh Señor Y glorificarán tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Porque tus juicios se han manifestado Vendrán y te adorarán Le aconsejo a mis amigos Los que aún andan perdidos Que dejen ya el pecado Y se vengan a la iglesia conmigo Les digo que es por su bien Que escuchen el evangelio Que acepten a Cristo también O se irán derechito al infierno Hoy pueden arrepentirse Antes que sea muy tarde Con Cristo están los valientes Y en el mundo están los cobardes Tú puedes estar seguro Que te ama a pesar de lo que eres Que con su sangre en la cruz Jesucristo pagó lo que debes Te digo que es por tu bien Que escuches el evangelio Que aceptes a Cristo también O te irás derechito al infierno Hoy puedes arrepentirte Antes que sea muy tarde Con Cristo están los valientes Y en el mundo están los cobardes Con Cristo están los valientes Y en el mundo están los cobardes En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Oh gloria, aleluya La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Porque sale de mi corazón Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Esta obra no se va a parar Porque sale de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con Él Quiero andar las calles de oro Con Jesús Quiero andar las calles de oro Con Jesús Venceré Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él conmigo está Venceré Venceré Vencerás 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 Venceremos En el nombre de Jesús Venceré Porque Él está conmigo Venceré Venceré Porque Él conmigo está Venceré Venceré Vencerás 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 Venceremos En el nombre de Jesús Cristo Cristo, mi Salvador Cristo, mi grande Dios Cristo, Cristo Él es mi Señor Es el sol Es el sol Que a mí me alumbra Desde el día que Él me dio Voy siguiendo yo sus pasos Llevo buena dirección Es mi pan Si tengo hambre Es mi agua Si tengo sed Pues mi Cristo A mí ya me salvó Cristo, mi Salvador Cristo, mi grande Dios Cristo, Cristo Él es mi Señor Es mi Padre Él es mi hermano Él es mi amigo también Su amor es tan enorme Para mí no tiene fin Él es grande y poderoso Es el médico especial Se especializa en corazones Que no se pueden remendar Es mi paz, mi amor, mi gloria Y también mi adoración Pues mi Cristo A mí ya me salvó Jesús, mi Señor Jesús, Señor Jesús, Jesús Jesús Es mi everything Jesús, Jesús 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 It's my everything Cuando será el día en que todos viviremos Como lo mal da nuestro Dios Para que así vivamos todos unidos Y tengamos felicidad En este mundo ya no existe el amor Solo reina el dinero y la maldad Porque nos hemos olvidado Que en el cielo existe Dios Cuando será el día en que todos viviremos Como lo mal da nuestro Dios Para que así vivamos todos unidos Y tengamos felicidad Música Ya no hay amigos en quien puedas confiar No hay amor ni paz ni felicidad Música Porque nos hemos olvidado Música Como lo mal da nuestro Dios Para que así vivamos todos unidos Y tengamos felicidad Música 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 Ya no hay amigos en quien puedas confiar No hay amor ni paz ni felicidad Música Música Porque nos hemos olvidado Música Como lo mal da nuestro Dios Música Para que así vivamos todos unidos Música Y tengamos felicidad Música Y tengamos felicidad Música Música Cuando solo minutos me queden De esta vida que Dios me ha prestado Música Música Cuando ya ni un amigo me queden Solo Cristo estará a mi lado Cuando ya ni un amigo me queden Música Solo Cristo estará a mi lado Música Música Cuando solo minutos me queden De esta vida que tanto adoramos Música Música Pensaré cuantas veces en vida A mi Cristo el Señor lo negamos Música 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 Cuando el alma se vuelva su dueño Y este cuerpo regrese a la tierra Música Solo hay dos caminos mi amigo Solo hay dos caminos mi amigo Música 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 El infierno con Dios vida eterna Música Música Cuando llamo y quedito me digan Música Que mi vida no tiene remedio Música Música Que de nada valió haber tenido Música 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 Cuando solo minutos me queden Cuando solo minutos me queden Y me manden traer al ministro Música 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 Que me espera el Señor Jesucristo Música Cuando el alma se vuelva su dueño Y este cuerpo regrese a la tierra Música Solo hay dos caminos mi amigo Música Música El infierno con Dios vida eterna Música 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 Cuidado con la lengua Con lo que tú dices Porque lo que tú dices Eso lo será Cuidado con la lengua Con lo que tú dices Porque lo que tú dices Eso lo tendrás Soy prosperado Tengo éxito Vivo en salud Porque ando en la luz Soy prosperado Tengo éxito Vivo en salud Porque ando en la luz Música Cuidado con la lengua Con lo que tú dices Porque lo que tú dices Porque lo que tú dices Eso lo será Cuidado con la lengua Con lo que tú dices Porque lo que tú dices Porque lo que tú dices Eso lo tendrás Soy prosperado Tengo éxito Vivo en salud Porque ando en la luz Porque ando en la luz Soy prosperado Tengo éxito Vivo en salud Porque ando en la luz Música Cuidado con la lengua Con lo que tú dices Con lo que tú dices Porque lo que tú dices Porque lo que tú dices Eso lo será Cuidado con la lengua Con lo que tú dices Porque lo que tú dices Eso lo tendrás Soy prosperado Soy prosperado Tengo éxito Vivo en salud Porque ando en la luz Soy prosperado Tengo éxito Vivo en salud Porque ando en la luz violating Formado Quindos Quindos Unas 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 Hace tiempo yo buscaba un buen camino Porque nunca había tenido un buen hogar Fui a un templo y allí me arrodillé A Jesucristo en ese templo lo encontré ¿Para qué quieres llorar, tanta amargura? ¿Para qué quieres vivir entre las dudas? ¿Para qué vas a sufrir viviendo así? Busca a Cristo y Él te hará feliz Ya no busques lo que no encontrarás Ábrele tu corazón y lo verás Con pobreza tú muy rico vivirás Busca a Cristo y nada te faltará Ahora tengo yo un lugar a donde ir Donde sé que nunca más voy a sufrir Porque Cristo el mal camino me quitó Ahora vivo en Jesucristo, Él me salvó 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 En Jesucristo, Él me salvó Solo y triste caminaba en busca de un amor Y no lo encontraba En busca de la paz, en busca de verdad Y no lo encontraba Encontré a Jesús 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 Todo es nuevo para mí, lleno de su amor estoy, oh sí, lo he encontrado. Encontré a Jesús, encontré a Jesús, encontré a Jesús, si tú le buscas, si tú le llamas, yo sé, lo encontrarás, niégate a ti mismo y ábrele tu corazón, yo sé, lo encontrarás. Como yo lo encontré, como yo lo encontré, como yo lo encontré, como yo encontré a Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Padre, Padre, gloria, 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 gloria a ti. Cristo, Cristo, Santo, Santo, Santo eres tú. Santo Espíritu que Dios nos da sin condición, lo derramas por tu voluntad. Santo Espíritu que Dios nos da sin condición, lo derramas por tu voluntad. Padre Dios, te alabo y te bendigo Padre Dios, mis manos humildes alzo a ti Por tu gran poder, tu amor me asombra a mí Te asombra a mí Padre Dios, te alabo solo a ti Padre Dios, te alabamos y te bendecimos Señor Padre, humillados alzamos nuestras manos para adorarte Señor Padre, que grande es tu poder Y estamos asombrados por tu amor Señor Padre, te alabamos solo a ti Por tu gran poder, tu amor me asombra a mí Me asombra a mí Padre Dios, te alabo solo a ti Quiero andar mi Señor por tu senda de amor Elevándome más y más Por lo que era y partiendo alegría y solas Pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Venme cerca de ti, oh mi buen salvador No permitas jamás, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz Pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy El camino por donde yo voy La jornada fugaz pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Y no habrá más sufrir allá Permíteme cantar, oh mi buen salvador Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor lena hoy Felir, feliz Soy misionero del Evangelio, por fe yo vivo y mi testimonio doy Que Jesucristo, su vida dio en el madero por salvar al pecador Voy por el mundo, voy predicando, que en Jesucristo se encuentra salvación Que se arrepientan y se bauticen, ya está muy cerca la venida del Señor No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud Así lo dijo el apóstol Pablo, también yo digo que es potencia de salud Voy por el mundo, voy predicando, que en Jesucristo se encuentra salvación Que se arrepientan y se bauticen, ya está muy cerca la venida del Señor No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud Así lo dijo el apóstol Pablo, también yo digo que es potencia de salud Y si, vi bien y se arrepientan por aún el video Yo el apóstol Pablo, también me avergüenbe el problema Y si me va a causar alguma por bowls Nhogie homem, si, me alegre sutu Y si, me alegre suerte En el tren de la vida que va para acción Sin comprar boleto en ese yo voy El viaje es glorioso y gozoso voy Porque Cristo es conductor En la estación tú parado estás Hazle la señal, pronto pasará El viaje es gratuito, no hay que pagar Porque ya pagado estás Si en el tren de la vida quieres tú viajar Date prisa amigo, hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Los que van de viaje gozosos están Solo van pensando en la gran ciudad Habrá calles de oro y un mar de cristal Do por siempre morará Cánticos celestes se oyen resonar Y por el paraje jubilosos van Esperan ansiosos la estación final Del palacio celestial Si en el tren de la vida quieres tú viajar Date prisa amigo, hazle la señal Todavía hay tiempo porque asientos hay Solo espera tu llamar Todavía hay tiempo porque asientos hay Todavía hay tiempo porque asientos Iñal Todavía hay tiempo porque asientos van eter Todavía hay tiempo porque asientos ponen Todavía hay tiempo que asientos se callar Todavía hay tiempo porque asientos hay Como tú v Ay если a la vez que no en la sombra Pero me gustaی Te thấy lo que y es que esa manera Tiena la vez que es voces Y o que a willen deves porque asientos hay Todavía hay tiempo. La phrase no�리 es que Paré Necesitado Me encuentro, Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Mi Cristo Mi Cristo Música Entre los hombres Tú sabes, Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Mañana quizá no vendrá Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Una casa yo tengo en el cielo Una casa que mi Dios me ha dado Y es mejor que la casa que tengo Porque vive Jesús a mi lado Yo ya tengo mi pie en el estribo Mi equipaje lo tengo ya listo El boleto lo tengo comprado Lo pagó con su sangre mi Cristo Cuando llegue a mi casa en el cielo Yo he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavado Los que fueron de veras cristianos Esa casa que tengo en el cielo Es de todas las más re bonitas Y no tiene ni chapa ni llave Porque Cristo Jesús me la cuida Si tú quieres amigo ir conmigo ¿Dónde vive el Creador de los cielos? Pues tendrás que aceptar a mi Cristo O te irás derechito al infierno Cuando llegue a mi casa en el cielo Cuando llegue a mi casa en el cielo Yo he de ver con Jesús mis hermanos Los que fueron con sangre lavado Los que fueron de veras cristianos Los que fueron de veras cristianos Vamos a glorificarle Porque Él solo lo merece Vamos a glorificarle y alabar su nombre Porque Él lo merece Cristo volverá en su gloria Y Él nos llevará consigo Y en el cielo gozaremos Nos alegraremos porque es nuestro amigo Viene ya mi Cristo pronto Con su pueblo amado que le ha redimido No viene por religiosos Ni por fariseos Sino por sus hijos Por aquellos que le alaban Y le glorifican con el corazón Y que nunca se avergüenzan De enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca se avergüenzan De enseñar que somos los hijos de Dios Vamos a glorificarle Porque Él solo lo merece Vamos a glorificarle Y alabar su nombre porque lo merece Cristo volverá en su gloria Y Él nos llevará consigo Y en el cielo gozaremos Nos alegraremos porque es nuestro amigo Viene ya mi Cristo pronto Por su pueblo amado que le ha redimido No viene por religiosos Ni por fariseos Sino por sus hijos Por aquellos que le alaban Y le glorifican con el corazón Y que nunca se avergüenzan De enseñar que somos los hijos de Dios Y que nunca se avergüenzan De enseñar que somos los hijos de Dios Ya nunca, 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 nunca seré el mismo Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Desde que encontré a mi salvador Ya nunca, 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 nunca seré el mismo Ya nunca, 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 nunca seré el mismo Desde que encontré a mi salvador Ya nunca, 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 nunca serás el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Ya nunca, 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 nunca serás el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Ya nunca, 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 nunca serás el mismo Ya nunca, 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 nunca serás el mismo Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Ya nunca, 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 nunca serás el mismo Ya nunca, 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 nunca serás el mismo Desde que encontré a mi salvador Ya nunca, 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 nunca serás el mismo Ya nunca, 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 nunca serás el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Desde que encontré a mi Salvador Ya nunca, nunca, nunca seré el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Si dejas que el Señor toque tu corazón Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Si dejas que el Señor toque tu corazón Ya nunca, nunca, nunca serás el mismo Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que te toque el Señor 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 Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Música Una tarde que triste me hallaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una tarde que triste me hallaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!